Aún no lo mejor de estos rocos locks Dictos al micro ensayan con calor Bailan oscuras con diablos y llamas petardos Y miras quien del extractor Han llegado o no, se van a mover Es duro asumir que no te puedes esconder Aunque creas que no te vamos a encontrar Recuérdalo todo y no puedes correr Mi estilo por barba, por caras, por rastas Por calvas, por pintas, hasta por profesión Por años, por meses, ideas, políticas, anarcas Son rojos, sociatas, soy yo En bici o en coche, en metro, en la red, fea pata O en bulla, no falta el avión Cada tema un himno del barrio, aunque vivo Nos odia, ni admira, nos copia en el flow Yo, Tandas tiene razón Sobra del planeta, casi media población Faltan agujetas, senda poco corazón Y dentro de esa mierda solo quiero otra atención No me jodas, what, ducho, tra, tra Lucho, no me ducho porque huelo a mi cana Chucho, hola, chucho, que me beso, bar Porque esto vale todo, aquí sobra a tu clan Ladra demasiado para estar siempre callado Vasan por tu lado, vacilando de colabo Por la boca muere el pez, lo partimos otra vez Tú ya sabes quién, co-colectivo Warriors Cuando se pasará este rato malo Tú tienes beef, yo tengo un nabo No hablo de la polla, quiero decir que comas sano Yo rapeo con mi gente Tú sientes el veneno de la serpiente Te corre por el vientre Gia es lo más frecuente Ya llegaron aquí, VK Nada que ver con Madrid, no hay beef y más Pero maneras mil Vamos montados en un proyectil Que sí, que sí, va directo a tu zona No lo toméis a broma ¿Quién es el payaso que va de RIS sin corona? Mmm, no importa una mierda tu diploma Importa ser, importa estar Importan hip hop a tu ciudad Porta androja aun sin alterar Y quien no se moja se arroja el mar Este es mi plan, mi gran ópera prima Alzar a mi clan al lugar que estima Vacilar al juglar es jugar tu autoestima Apostar a ganar es buscarse la ruina Vuelven de risa sin prisas contento Cantándolo así, cazándole en sí Catarsis en fase de crisis y nervios Cantándolo así, cazándole en sí Tanto niñato en el micro que no tiene freno Soy puto veneno, que ya lo sabemos Que tú eres muy mala y que tú eres muy bueno Que no te creemos, falso Entro a saco, les canso y reviento No creo en creyentes, ocupo su templo No veo a videntes, me cago en sus muertos Luces, cámara, acción y directo Trampeo flipas con tosina Se creen en la nube Me ocupo sentado en una silla Apostando a quien de ellos se muere Dame el que me oxigené Y agüito con Romero pa' los dolores No queremos laureles Solo queremos que te calles No tengo flow, tengo el mensaje Y si te pica pues te jodes No somos normales No es eso de que nos odies Quieren comer de la tarta Sin haber compartido una cerveza Subirse al carro con la mierda que hacen Y de verdad que no cuelan, no cuelan, no cuelan Las mentiras, mentiras, mentiras que me cuentes Y de verdad en cuanto se usen Yo creo que no quieres ver Y de verdad que no lo podemos ver Que te asustens 放amos a guess ¡Gracias!